Luego de la visita de una misión especial de Amnistía Internacional en Nicaragua, los activistas pro derechos humanos constataron que desde que Daniel Ortega preside ese país, ni la libertad de expresión ni el derecho a manifestarse existen. La campaña de recolección de firmas de Amnistía Internacional se basa en que, según reporta la Organización Internacional, desde mediados de mayo, el terror ha llegado a Nicaragua. Muchas personas salieron a la calle para protestar contra la reforma de la seguridad social en ese país y las autoridades han respondido de la peor forma posible, con violencia y balas. Las personas asesinadas ya superan la centena y casi mil han resultado heridas. Estudiantes, periodistas, personas mayores, la policía dispara a matar, según dice el informe. Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente solicitando a las autoridades que investigue de manera independiente a esos ataques, que liberen a las personas que fueron detenidas sin el debido proceso. Tenemos denuncias concretas y estamos realmente pendientes investigando esas alegaciones de manera independiente. Y hemos lanzado varios comunicados de esa acción urgente y una situación de crisis que Amnistía Internacional está muy preocupada y está monitoreando. En el informe Amnistía Internacional fija su posición y dice que no se puede consentir que el gobierno nicaragüense pisotee de esta manera los derechos humanos y se desentienda de todas las personas que han sido asesinadas o heridas. La campaña de recolección de firmas de Amnistía Internacional dice que la hora de hacer justicia ha llegado ya. Para participar y apoyar la campaña de recolección de firmas de Amnistía Internacional en contra a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua puede ingresar a la página web de la organización Amnistía Internacional.